Tenemos ya en la línea, tenemos en la línea al presidente de Acapulco, Guerrero, el presidente municipal de ahí de Acapulco, Guerrero. ¿Quién es? Pues él es Luis Walton Aburto. Luis Walton, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, muy buenas tardes, me da gusto saludarle y a su auditorio también. Eh, preocupados por lo que sucede ahí en Acapulco, mira, tenemos en este segmento tres minutos, yo te pediría que me dieras la oportunidad, que platiquemos al respecto, y me dieras la oportunidad de ir al corte y regresar para que sigamos la plática. Bueno, vamos a tener tres minutitos. Yo te preguntaría, Acapulco, Guerrero, tienes informe de gobierno que fue el día domingo, comentábamos al principio del programa que a nivel nacional ha habido problemas graves de inseguridad, que los tuvieron allá en Acapulco, y los fenómenos meteorológicos, ¿cómo impactaron y qué han hecho para salir adelante? Bueno, mira, definitivamente que el problema más serio que tenemos hoy es el problema de seguridad. Nosotros debemos ser honestos y decir, nosotros tenemos un paro de dos meses que tiene la policía en Acapulco, y sin embargo hemos afrontado y estamos en ese camino. La policía deje de certificarse, y no es una cuestión del presidente Enrique Peña Nieto, o del gobernador Ángel Aguirre de Guerrero, o del presidente municipal de Luis Walton, no, eso dice la ley. Que hoy en día, que se deben hacer los exámenes toxicológicos, los exámenes médicos, y la certificación en la federación, el que no pase esos exámenes no se va a quedar en la policía. Entonces tenemos que hacerlo, y que es la obligación de nosotros, bueno, tenemos que hacerlo para que tengamos una policía certificada. Que vendrían siendo los exámenes de confianza, ¿no? Pero ¿qué confianza se le puede tener a un examen que es valorado no de manera científica, rigorosa y sistemática? Que es en apreciación de un sujeto que en un momento determinado, pues, de acuerdo a su apreciación, la persona cumple o no cumple. ¿No sería momento ya de cambiar esas valoraciones? Bueno, yo te quiero decir que los primeros exámenes son, es el examen toxicológico. Aquí hubo bastante que no pasaron el examen toxicológico. Ahí sí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Bueno, el segundo examen es el examen médico. El que no pasó el examen médico, bueno, pues, también. Y ya posteriormente son los, la certificación que se hace en México, las dependencias que autorizan. Sí, a nivel federal, ¿no? Ya no depende de nosotros. Son allá y tienen que darse cumplimiento. Luis Welcon, ¿me permites? Vamos a un corte y seguimos platicando al respecto para que nos platiques qué sucedió cuando te entregaron el municipio, no tenían recursos, cómo hiciste para sacar adelante las cosas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con el presidente municipal de Acapulco, Guerrero, Luis Welcon Aburto. Lo veo muy despeinado, muy despeinado. Luis Welcon. Adelante, Eduardo. Oye, te estábamos preguntando cómo le hiciste, porque hace dos años cuando tomaste el gobierno, teníamos esos episodios de tragedia que se habían presentado, sobre todo ahí en Acapulco, inundaciones, ¿no? Creo que fue Manuel, la tormenta Manuel, y obviamente conjugado con el huracán este Ingrid que les pegó, pero duro, ¿no? Y te dejaron endeudado, pero muy endeudado el municipio. ¿Cómo le han hecho para salir adelante y de qué manera te pegó y te presionó esta circunstancia? Bueno, mira, definitivamente que tenemos un municipio con una deuda de dos mil millones de pesos. Nosotros hemos pagado ciento setenta y cinco, ciento ochenta millones de eso. El municipio de Acapulco, yo ya tengo dos años, seguramente ya me voy a ir pronto en un año, y el municipio necesita un rescate de la federación. Para el próximo que venga o para eso necesita un rescate de la federación. Y creo yo en el municipio de Acapulco, debe generalmente la federación interesar. Acapulco, nosotros hemos ido sorteando, hemos salido adelante, hemos aportado, hemos, ahorita acaba el Congreso local, a quien le estoy muy agradecido, autorizar para reestructurar la deuda. No para endeudarse, ¿eh? Un crédito de cuatrocientos, quinientos millones de pesos para pagar la deuda que se debe, pero que la deuda a esos quinientos millones de bancos se vayan a veinte años, y en lugar de pagar diez años más un mensual, paguemos cinco. Y con las tasas de interés que hay ahorita que están más bajas, ¿no? Claro, por supuesto. Pero dos mil millones de pesos para un municipio como Acapulco, ¿es un municipio rico, es de los más ricos por el nivel turístico que tienen? No, definitivamente, mira, aquí la gente como ustedes, o como cualquiera, con los que vivimos aquí, tenemos cierta situación económica, en la costera, en la avenida Cuauhtémoc, bueno, tú la ves muy bien, ve la Cuauhtémoc, ve la Ruy Cortines, de alguna manera bien. Pero si tú le das la vuelta a Acapulco, aquí hay una extrema pobreza en Acapulco. Yo recuerdo muy bien, desde que tengo uso de razón, que decías, si quieres conocer la pobreza en Guerrero, hay que ir a la montaña. No, hoy la tienes aquí. Hoy tienes la pobreza aquí en Acapulco. Tú le das la vuelta a la cosera y tienes una pobreza terrible. Oye, estaba leyendo que en tu administración llevas mil cuatrocientas obras, y a pesar de eso, ¿no han logrado paliar, salir de todo el problema del marasmo que traen? Yo te quiero decir que, por ejemplo, hemos pavimentado lo que son tres veces toda la costera, la viguera alemán, y la hemos pavimentado con concreto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mira, el problema de Acapulco es tan fácil que te lo voy a decir. El dinero que viene etiquetado para la obra, nosotros lo hemos respetado. Ese dinero viene etiquetado para obra. O sea que de entradita los diputados marcan para qué va a ser, y a lo mejor ya tienen hasta aquí en dárselo, ¿no? Yo nada más te voy a poner aquí un ejemplo, un dato muy importante. El municipio de Acapulco tiene mil ochocientos millones de pesos de gasto corriente. Y qué te quiero decir gasto corriente, paga la nómina, paga la recolección de basura, paga el alumbrado, puede ser otro problema, paga todos los gastos que tiene. Y la irresponsabilidad de presidentes municipales anteriores, la irresponsabilidad. La nómina cuesta el ochenta por ciento de eso. La nómina solamente cuesta el ochenta por ciento de eso. O sea, de entradita los recursos que da, pues ya se los comieron, ¿no? Y el veinte por ciento para servicios. Claro, para todo lo demás. ¡Qué locura! Nosotros no hemos tomado un cinco del ramo 33 ni de otro lado. Hemos hecho maravillas, hemos hecho lo que tú quieras, y ahí vamos. Pero sí necesitamos un rescate de la federación. Si la federación no rescata Acapulco de esa manera, no va a salir adelante Acapulco. Acapulco tiene para dar eso y mucho más. Y además que no se nos olvide que durante muchos años, durante veintitrés, veinticuatro años, Acapulco fue, estaba en el destino turístico en los cuatro o cinco primeros lugares de Latinoamérica como destino turístico del mundo. Y es que ha hecho falta también el impulso por el lado de turismo federal, ¿no? Como que se están olvidando. Bueno, voy a hacer honesto aquí. ¿Quién fue el promotor de Acapulco? Miguel Alemán Valdés. Claro. Desde que murió Miguel Alemán Valdés, Acapulco de alguna manera no ha tenido ese apoyo que necesita. Se necesita la inversión. Mira, en dos años que yo tengo de presidente municipal, se han recibido diecisiete millones de turismo. Yo en mi campaña siempre dije que iba a ser presidente del turismo. Y ese no es mérito mío, ¿eh? No te voy a decir que los diecisiete millones de turistas llegaron porque Luis Walton no es presidente municipal. No. Es un trabajo de la federación, del estado y del municipio. Hoy tú vienes a Acapulco y encuentras un Acapulco limpio en la costera, pero también está limpio en la colonia. Y estamos trabajando. Yo soy acapulqueño, yo nací, yo crecí aquí en Acapulco. Yo vi la transformación de Acapulco de un pueblo a una gran ciudad. Y queremos que Acapulco mejore y estamos trabajando para ello. Y sobre todo, que a mí me enorgullece decirlo, con honestidad y con transparencia. Yo podría tener otros efectos, pero a mí nadie me acusa de deshonesto. Presidente, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zarga, analista político del Punto Crítico. Una pregunta, presidente. Si quieres convertir a Acapulco en una gran ciudad, ¿por qué no han empezado a disminuir el gasto corriente? ¿Qué acciones has hecho tú al respecto? Porque realmente la carencia de servicios en varias zonas de Acapulco es grave. Déjame decirte. Nosotros hemos recurrido a la federación. Este planteamiento que estoy diciendo se lo he hecho al presidente de la república. Se lo he hecho al secretario de Hacienda Videgaray. Se lo he hecho al gobernador. Nosotros estamos trabajando. Yo soy acapulqueño. Yo nací en Acapulco. Crecí. Mi papá fue acapulqueño. Mi abuelo fue acapulqueño. Y aquí me voy a quedar. Y queremos que Acapulco mejore. Sí, pero necesitamos de la ayuda. Que nosotros nos olviden que del turismo a Acapulco durante muchos años le dio a la federación algo muy importante. Divisas en extranjero y todo antes de que llegara Cancún y otros lugares. Hoy necesitamos que la federación nos ayude. ¿Y por qué digo la federación? Porque el gobierno del estado no tiene la capacidad económica para ayudarnos. Sí, Luis Walton. Sentí como que se nos fue la señal. ¿Estás todo bien, Alina? Aquí estoy, aquí estoy un poquito, sí. Aquí estoy. Oye, realmente la preocupación que tendríamos obviamente en todo México es que Acapulco por un lado representa ingresos, divisas, fuentes de trabajo. Y por el otro lado vemos que carecen de muchísimas cosas. En todo lo que es la costera pues se ven los grandes hoteles. Pero cuando cruza uno, dos o tres calles hacia adentro resulta que pues hay todas las carencias como comentaba Juan Carlos Zárraga, ¿no? Ah, hace rato que me preguntaras, desde que yo tengo un uso de razón cuando le platicaban a uno de dónde estaba la pobreza de Cien, la montaña, en Tlapa. Ajá. Por eso me trató, no. Hoy la pobreza la tenemos aquí, en colonias de Acapulco. La verdad es cierto, no hemos avanzado. Y si tú ves, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, parece que son otros estados, de la república, otro lugar. Y si tú lo comparas con Nuevo León, con lo comparas con Jalisco, con lo comparas con el DF, no estamos tan igual, no estamos igual. Necesito, Acapulco necesita la inversión y necesita la honestidad para poder salir adelante. Necesario. Se habla de 17 millones de turistas al año ahí en el puerto de Acapulco. Bueno, ¿cuáles son las planes que tienes en dos años que se han concentrado? ¿Cuáles son los programas que tienes planteados para tu último año de ejercicio? Bueno, yo te quiero decir algo muy importante. Mira, esos 17 millones no son mérito de Luis Walter. Nosotros hemos trabajado con la federación, con el estado, con Ángel Aguirre, con el municipio que yo presido de la mano. Y de la mano hemos tenido los logros. Nunca había habido. Tiene más de 10 años la ocupación que ahora tenemos. No había habido. Hoy Acapulco lo tenemos reformado. Bien, necesitamos. Alguien, por ejemplo, decía, oye, que los hoteles de Acapulco son viejos. Oye, los de Europa tienen 500 años. Por favor, hombre. Tenemos que ponernos y trabajar y ser competitivos. Claro. Oye, en materia de seguridad vimos que todavía hace un año grave la situación, pero ahora se percibe mucha más tranquilidad. ¿Qué nos comentas al respecto? Mira, te quiero decir que es cierto. Si tenemos aquí en Acapulco un paro que tiene dos meses de la policía municipal y lo estamos enfrentando. Los policías deben pasar las pruebas psicológicas, deben pasar las pruebas médicas y la certificación. Y si no, se tendrá que legitimarse. Nosotros queremos una policía que dé seguridad en Acapulco. Que sea confiable, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, es un riesgo, ¿eh? Nadie lo había tomado. Yo lo estoy enfrentando. Oye, Luis Walton, ¿qué mensaje les darías a quienes nos están escuchando como para que acudan al puerto de Acapulco y realmente lo disfruten? Dos cuestiones. Acapulco tiene la bahía más bella del mundo. El clima no ha cambiado en cien años. Tenemos la misma temperatura del agua, tenemos la misma belleza, tenemos los mismos servicios. No tenemos competencia por ese lado. Y queremos que la gente venga y se sienta seguro. Acapulco es su casa. Nosotros vivimos del turismo y vivimos de todos los mexicanos que vienen aquí a Acapulco. Y se está haciendo lo necesario, me imagino, para garantizar la seguridad de los visitantes. Por supuesto que lo estamos haciendo y estamos trabajando. Luis Walton, Aburto, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y te invitaría a que nos acompañes un día de estos en esta mesa de trabajo para profundizar sobre los temas que tienes ahí en el puerto. Claro que sí. Te agradezco mucho. Hasta luego. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Bueno, es necesario que el gobierno federal invierta, pero también es necesario que el presidente municipal trate de bajar el gasto corriente, porque el gasto corriente se está chupando prácticamente todos los recursos del municipio. Sí, nos comentaba que el 80%... El 80% es excesivo. Es una locura, ¿no? Bueno, pues ahí tiene usted, puerto de Acapulco, en Acapulco, Guerrero, una cena que todavía hace un año estaba difícil. Uno le pensaba dos veces para ir, pero ya con la intervención del gobierno federal se ha logrado que esta zona esté tranquila, apaciguada. Los invitamos a que acudan a este puerto. Vamos a un corte y regresamos.